El PRD se convirtió en parte de la basura desechable de la política mexicana, a tal grado que ni el PRI ni el PAN lo quieren ni les importa. ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Y es que hoy por la mañana apareció un comunicado firmado por el PAN y el PRI en donde nuevamente delinean lo que será la selección de candidatos, de candidatas rumbo a las gubernaturas de Coahuila, del Estado de México y Presidencia de la República, así como jefatura de gobierno. Candidaturas que van a definir estos dos partidos políticos en el presente año el PRI, en el siguiente el Partido Acción Nacional. ¿Y dónde? ¿Dónde se quedó el Partido de la Revolución Democrática? Bueno, ni el logo del sol azteca pusieron. Más tarde apareció un comunicado de Jesús Zambrano, el dirigente de este chiquipartido, quien sí reconoció que es un asunto que han arreglado entre ellos y que, bueno, por su parte el PRD pues ha presentado en los últimos días algunas cartas o se ha nombrado alguno de sus personajes para ser candidatos a la silla del águila o bien a la jefatura de gobierno. Por ahí se mencionó a Miguel Ángel Mancera. Realmente Mancera alguna vez tuvo oportunidades reales, más allá de lo que pasaba en su mente, de ser candidato a la presidencia de la República. De verdad, nunca. Su gestión en el gobierno de la Ciudad de México fue un fracaso, en donde nos dejó muy claro que un policía reconvertido en político, pues definitivamente no puede ser gobernante porque nunca, nunca va a alcanzar ciertos niveles que le permiten gobernar de manera eficiente. Y no porque los políticos en México sean muy eficientes de la manera de gobernar, pero Mancera estuvo mucho, pero mucho peor. Pero bueno, es la carta del PRD, no tiene otra realmente. Silvano Aureoles, imagínese, Silvano Aureoles, como posible candidato del sol azteca a la presidencia de la República, un hombre que tendría que explicar muchas cosas, entre ellas la relación que tiene con cárteles de la droga en Michoacán, cuestiones que tienen que ver con su, pues, nepotismo, un tipo déspota, un tipo, ¿cómo decirlo?, de los que se ha convertido en un vividor también de la política mexicana. Y es que el PRD en su conjunto es eso, es un negocio político, es un negocio político para los chuchos, es un negocio político para Aureoles, es un negocio político para Mancera y su minicarta, el policiaco, que se dedica a delinquir para llevar a cabo sus negocios de la mano de los integrantes del Partido de Acción Nacional en cuanto a cuestiones inmobiliarias. En fin, eso es lo que es el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo tomarlo en serio? Si de por sí esta alianza entre el PRI y el PAN es muy cuestionable en cuanto a los resultados que ha alcanzado, en realidad no tiene buenos resultados, y no tiene buenos resultados porque es una alianza que está construida con base en el engaño. Yo no sé quién sea o quiénes sean sus responsables en cuestión de estrategia política, mediática, pero sinceramente les están robando, les están robando por donde lo quieran ver, no han ganado prácticamente nada, no tienen un proyecto de gobierno, todo se basa solamente en querernos convencer de lo que había antes, era mejor de lo que hay ahora, sin lograr entender, sin lograr comprender al actual mexicano y mexicana de a pie que en 2018 literal lo sacó a patadas, esto sí, al PAN y al PRI del poder. Porque seamos claros, el PAN y el PRI tienen desde el 88, por lo menos en 1988, que están cogobernando, que habían estado cogobernando nuestro país. Entonces, a mí no me sorprende que hagan a un lado al PRD, es la verdad de las cosas, es un partido rémora, es un partido que se ha convertido ya simplemente en algo similar al verde ecologista, y es un partido que hoy por hoy pues tiene más líderes que militantes, esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Y rápidamente con esto concluyo. ¿Qué pasa en su conjunto con lo que vemos en los últimos días de la oposición? Aparece este México colectivo, que no es otra cosa que MC, Movimiento Ciudadano, versión progre, otro partido que es un negociazo de Dante Delgado, que sí se ha apuntado a algunos triunfos importantes, sin duda Nuevo León, Jalisco, Guadalajara, Monterrey, pero que de ahí no pasa, y que la realidad de las cosas es que su crecimiento no es tampoco algo que apantalle o apabulle. Sí, es un partido que algunos analistas expertos consideran que va a dar de qué hablar en los próximos años, pero que por el momento sus principales cartas rumbo a la presidencia de la República se desinflaron. Desinflaron el caso de Rick Alfaro, un fracaso en Jalisco, el caso de Samuel García, un chiste en Nuevo León, y bueno, Luis Colosio que quiere vivir de esta narrativa engañosa en torno a la figura de su finado padre, al que quieren convertir en mártir, cuando en realidad Colosio fue asesinado por el mismo sistema que él ayudó a construir. Entonces, era un priista salinista, era un priista neoliberal, al que ultimó un sistema como era ese sistema del priismo de Carlos Hank, del priismo de Fidel Velázquez, lo que Carlos Salinas Gortán incluso define como la nomenclatura priista. Entonces, eso es Movimiento Ciudadano que nos nace ahora con este México colectivo, y que como todos los partidos nos anuncian que van a rescatar a México, que nos van a sacar del drama, de la tragedia, de la pobreza y la inseguridad, cuando todos ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo en algún momento, desde distintas trancheras, y jamás lo hicieron. Ahora, la oposición cambia de membrete, caray, ¿no? Cada dos días, cada dos días. Va por México, sí por México, futuro 21, el que usted me diga, y al final siguen siendo un cascarón vacío. Como siempre un gusto, como siempre un placer, y ya lo saben, compartan el video, denle like y déjenme sus comentarios.